que hubo daños en micros del transporte público de pasajeros. 100 unidades. 100 unidades. 100 colectivos dañados. 100 colectivos dañados. Con lo que esto significa, porque ustedes saben que el transporte público de pasajeros, los micros, trasladan por día a 350.000 mendocinos. Y hoy hubo que poner parches sobre esta situación porque 100 unidades quedaron averiadas. Fíjense ustedes lo que hacen arriba de ese colectivo. Gente sobre el techo, vidrios rotos, choferes amenazados. Eso no termina en tragedia por milagro. Personas heridas. Arriba del techo, una locura. Pero a una mujer la tiraron del micro. Está bien, las lesiones fueron leves, como decís, no terminó en tragedia. Pero es una locura, Marisol. Porque además si uno está pensando que vas a salir a celebrar porque algo bueno ha ocurrido, como es el triunfo de la selección, un avance de la final y demás. Y la contracara es que termina en este desastre. Es vergonzoso. Que no se entiende. Realmente no se entiende. Porque aquí están buscando, porque así no se festeja. Inexplicable. Lo vamos a escuchar a Natalio Mema, que es el secretario de Servicios Públicos de nuestra provincia, que relata todo lo vivido de ayer. Apenas finalizó el partido empezamos a tener incidentes en distintos tipos de unidades del transporte público, que fueron creyendo a medida que pasaba el tiempo. Ya apenas terminó el partido ya teníamos personas heridas. Nosotros habíamos armado un operativo de seguridad específico, porque es un problema que venimos teniendo ya en los partidos anteriores. Habíamos reforzado incluso el servicio para el día de ayer, porque sabíamos que mucha gente se iba a movilizar para ver el partido, para festejar, pero que a la vez era un día hábil y había muchísimas personas que habían salido a trabajar, que tenían que volver a sus casas. En el partido contra Países Bajos habíamos sufrido secuestros de vehículos desde las terminales. No tuvimos inconveniente en las terminales, pero sí tuvimos inconveniente apenas salían los colectivos que secuestraron a algunos, otros, bueno, personas arriba de los techos, rompiendo las butacas, rompiendo los vidrios, atacando dentro del mismo colectivo a los usuarios que estaban transitando en el colectivo. Entonces no nos queda otra que restringir el servicio por seguridad de los usuarios, por seguridad de los choferes y, bueno, por la seguridad en general, porque lamentablemente al ser en distintos puntos de la regla metropolitana, todo a la vez, en un operativo grande, fuerte, firme, que había armado la policía, tampoco alcanzó, digamos, tiene sus limitaciones. Tuvimos más de 100 colectivos dañados, con diversos tipos de daños, y que la verdad que hoy a la mañana, por ejemplo, para salir en el servicio, tuvimos que reemplazarlos. El festejo arriba de un micro está bien, digamos, si la gente va contenta porque va trasladándose en el colectivo, acaba de ganar la selección, está bien que festejen, que canten eso. El problema es que eso muta, en que se suben 10 personas al techo o los que están arriba empiezan a romper las butacas de un minuto al otro. Pero a las 6 de la tarde ya teníamos una chica que la habían tirado del colectivo y que había sido golpeada, digamos. Y lamentablemente por un lapso de dos horas, el transporte quedó muy resentido y luego pudimos hacer un refuerzo a partir de las 8 y media para salir a buscar muchísimas personas que se estaban juntando en la parada del colectivo porque obviamente estaban esperando colectivos que no llegaban. Ahora, ¿qué va a pasar el próximo domingo? Vamos a hacer una reunión con el gobernador, el Ministerio de Seguridad, las autoridades del Ministerio de Seguridad también y vamos a coordinar algún operativo específico, vamos a ver qué medidas tomamos y cuando las tomemos las vamos a comunicar con tiempo. Bueno, algo hay que hacer para el próximo domingo. Ahí está, reunión con el gobernador, terminará a 2, 3 de la tarde. Se estimaba, vamos a ver, por qué no solo se va a fijar qué va a pasar con el transporte público de pasajeros, sino también cómo reforzar el operativo policial. vamos a ver, por qué no solo se va a pasar con el gobernador, ¡Gracias!